Y del mundo, sin más dilación, nos presentamos a... ¡Raúl! 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 Pero ¿Quién me necesita? Nunca sopla el viento, por favor Cuando se trata del amor Pretendes que me trae tu risa ¿Quién pensarías? No marcharme con las sanosas guías No, 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 no pensarías No marcharme con las sanosas guías No, 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 no pensarías Quiero marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no ¡Aplausos!